PIZZA SUPREMA DEL GANACHERO Para esta masa chingona ocuparemos 2 tazas y media de harina 1 cucharita de sazonado italiano 1 cuarto de taza de aceite de olivo 2 cucharadas de mantequilla 1 cucharita y media de levadura 2 cucharadas de azúcar 1 cucharita de sal 1 taza de agua Y empecemos ¡Santa madre! Ahorita vemos que pedo Le hacemos un huequito de harina Y le vamos alejando los ingredientes secos Vamos añadiendo poco a poco el agua Y por último el aceite de olivo Y seguimos amasando hasta tener Una consistencia firme Reservamos en el mole de su preferencia Y le ponemos un trapo húmedo Hasta que duplique su tamaño Ahora le quitamos el aire a nuestra masa Y empezamos a estirarla con ayuda de un rodillo Ponemos un poco de aceite de olivo Al mole de nuestra pizza Y la untamos por todos lados Colocamos nuestra masa en medio Y empezamos a estirarla con ayuda de la yema de los dedos Es como si estuvieramos tocando el piano Ya lista nuestra masa Le pondremos una orilla de queso La empezamos a enrollar Y le hacemos pequeños cortes De un centímetro de separación Y le damos un medio giro Ahora ocuparemos la salsa De nuestro video anterior La untamos poco a poco Nosotros le pusimos una taza de mozarella Cheddar Manchego Piña Jamón Y tocino Música 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 La dejamos horneando a 180 grados durante 40 minutos. Y ahora sí, ¡a disfrutar mi banda! Y ahora sí, ¡a disfrutar! Activa la campanita, comparte con toda la banda que conozca, ¡sí! ¡Hasta la próxima!